La jaula de cuatro pisos, modelo BIC, alambre agarrizado, con forrajera en el medio, ese detalle comedero, que es el detalle de la forrajera, que es el detalle rápida, hacia la puerta. La jaula de cuatro pisos, modelo BIC en gorde, con forrajera en el medio, con su comederos en plancha galvanizada, con su bandeja para las heces. Se utiliza un alambre agarrizado, más pequeño, para que no te lastimen las crías. Acá se pone su... ...con una galvanciada. Acá en el medio de su comeda forrajera, se pone su chalita, para que los cositos jalen su comida y no den su función. ...no se continúe cuando sucede su herida. Esta es la visión interior de la jaula. ...que viene con una bajada. ...que viene con una bajada. ...de vuelta. ...que viene una bajada. ...que viene una bajada. ...tova ingresamiento. No, 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 no.